Derivado del incremento a los energéticos, la población expresa su molestia y considera que es un golpe al bolsillo de los mexicanos, hechos perpetuados por parte de las autoridades, que sin prever los efectos secundarios, las familias tendrán que modificar sus gastos y la administración del poder adquisitivo. Así queda de manifiesto en un sondeo de opinión. No, pues que está muy mal, porque realmente si así no ajustábamos ahora menos, sí está muy problemático. El salario aumentó, pero es muy poco, realmente no alcanza uno con la subida de todos los productos. Es un golpe más para toda la economía de todos los mexicanos, nada más de los pobres, también de los ricos. Es un golpe fuerte. Pues que así deberían de aumentarnos la pensión o el sueldo a los trabajadores, porque si no aumentan el salario y luego aumentan las cosas, nosotros nos hundimos más. Asimismo, los ciudadanos lamentan que los efectos en el incremento a los energéticos, así como a los productos de la canasta básica, solamente dañan a los que menos tienen, mientras que la clase política no se preocupa de ello, ya que aseguran, viven holgadamente del erario público. Ahora sí que nos tendrán que poner a dieta forzosa. Pues ahora sí que ni frijoles ni tortilla, porque está todo muy caro. Hasta los frijoles están caros. Yo creo que eso ha sido de siempre, ¿verdad? Ellos son los privilegiados. A estos señores que están aquí no les cuesta la gasolina, no les cuestan muchísimas cosas, no les cuestan porque todo el gobierno se los damos todos nosotros con nuestros impuestos. Con imágenes de Jonathan Flores, para Informativo, Salomón Hernández.